Vemos que aquí en tu línea ascendente, Miguel Zay, Diamante Ejecutivo de California, nos dé un resumen de lo que está viviendo con este reclutatón, que están pero conectados, generando un crecimiento, resultados, y junto con su línea ascendente, Mari Curiel, están haciendo una historia fuerte, fuerte. Ayúdenme todos en el chat, dar un aplauso fuerte al Diamante Ejecutivo Miguel Zay. Adelante Miguel, bienvenido, y compártenos un resumen de lo que es este programa de reclutatón. ¿Algún ha faltado decir a Jacqueline? Gracias, gracias doctor, es un verdadero gusto estar en su llamada, es un verdadero placer, es un honor, y quiero solamente explicar algo de reclutatón. Reclutatón es una experiencia, la verdad, se hace en equipo, esto es lo más importante, que no se puede hacer solo, sino que aquí es donde todos nos apalancamos unos con otros. Todo lo que ustedes nos han enseñado, hoy es cuando nosotros lo ponemos en acción. Es un trabajo de equipo, de mi línea ascendente, y con mi equipo descendente. Esto es una unión, es una cultura de equipo que se ha formado, porque unidos somos más fuertes. ¿Qué es un reclutatón? Es un maratón de reclutamiento, ¿ok? Es un inicio, como hacer un inicio explosivo, es como empezar una semana de cero, pero en acción, ¿ok? ¿Qué es el reclutatón? Es una herramienta de acción, doctor. ¿Sí se escucha? Sí, totalmente, Miguel, pero también me dijiste algo muy importante, que se hace un mes y un mes no, para hacer seguimiento a todos los que reclutaron, hacer el seguimiento, capacitación, entrenamiento y meterlos al sistema y enseñarles lo mismo. Así es, doctor. De hecho, ya aquí está contándonos, el primer reclutatón que tuvimos fue en agosto. En agosto, en septiembre no hubo reclutatón porque nos teníamos que dedicar a que estas personas, todas las personas nuevas, se pudieran hacer plata y el próximo mes se pudieran recalificar. Es darle tiempo y cuidado a todos los nuevos que se están entrando a la organización. Y, por supuesto, eso dio como consecuencia la recalificación de los diamantes. Entonces, es realmente un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. Excelente. Bien, los detalles, por ahí más información. Yo sé que Mario Muriel, el lunes antepasado, dio una presentación completa de todo esto y ya tendremos algún herramienta, un video para que la gente conozca más. Me pregunta mucho la gente y yo creo que de una forma sencilla es salir, como dice Jacqueline, sin miedo al éxito, a reclutar en frío, a buscar gente y con una mentalidad clara de que vas a cerrar personas, vas a firmar personas nuevas y vas a hablar con convicción de la gran oportunidad y van con esa mentalidad en equipo y están siempre contactando personas y cerrando personas nuevas, pero de una forma masiva. Es impresionante. ¿Algo más quieres agregar, Miguel? Doctor, sí, ya hay una entrevista en el canal de Mari Curiel del lunes pasado. Pueden ir ahí a ver más información. Y para terminar, es solamente compartir la información, doctor, y eso lo pone a la gente, a todo el asociado, más como más tranquilos, porque vamos a ir a compartir la información. Y con esto termino. La teoría es buena. Ponerla en práctica es mucho mejor. La acción reclutatón nos está cambiando la vida a todos porque nos está quitando el miedo de salir afuera a dar esta información. Miguel, tú que eres muy tecnológico, por favor, cibernético, ayúdanos a poner el link de esta conferencia que dio Mari Curiel a Platino con detalle del reclutatón en línea, aquí ahorita en este programa. A ver si nos puedes poner, o Néstor, el link de esa presentación. Les agradecería muchísimo para que la gente la pueda tener y la pueda ver después. La página donde está, ¿cómo se llama la página de Mari Curiel? Creo que es la página personal de Mari Curiel, así como está su nombre. Mari Curiel, ahí está el programa de su entrevista. Perfecto, perfecto. Miguel, muchas gracias, amigo. Vamos con todo. También tú ya estás determinado. 20-22 es tu platino de Immunotech. Así es. Felicidades, campeón. Muchas felicidades. Gracias, doctor. Estamos a la hora. A dar un fuerte aplauso a estos campeones desde California. Me dio tanto gusto verlos personalmente y agradecerles un fuerte abrazo ahora en Houston. Felicidades y bendiciones Jacqueline Cruz y Miguel Zay. Buenas noches. Gracias. Gracias. Perfecto.